Hola, bienvenido. Mira, a partir de la publicación de los diferentes patrimonios de los distintos políticos que ocupan lugares públicos de importancia, como por ejemplo el Congreso y el Senado, se han suscitado infinidad de conversaciones en España, algunas en torno a lo que dicen algunos políticos y lo que en realidad tienen. Yo no quisiera entrar en eso, simplemente que me llamó la atención en una tertulia importante, una tertulia muy importante de un medio informativo audiovisual español, en el que se decía que, en realidad, ni el socialismo tenía medios ya para sacar al mundo de una crisis, ni el liberalismo tampoco. Que ambos elementos habían fracasado, concretamente. Yo recuerdo que hace unos días hablamos aquí de eso, y te dije que no es que hubiesen fracasado, sino que ambos están inmersos en una problemática social correspondiente a los últimos años del siglo XIX y hasta casi el final del siglo XX. Pero que hoy las demandas sociales están por encima de las posibilidades de ambas concepciones del mundo. Y a partir de eso, uno de los contretulios que tiene un nombre importante en el mundo del pensamiento español dijo ni las políticas ni las religiones, todo ha fracasado. Me sentí aludido, porque no es verdad. Es posible que las religiones, puramente religiones, pues no lleguen ya al hombre de hoy. Pero quisiera hacerte una advertencia, una matización. El cristianismo no es en puridad una religión, sino una vida nueva. El cristianismo proclama y predica y pone delante de los ojos del hombre el encuentro personal con el Señor Jesucristo. La fe en Él. La fe en Él. El sentirlo cerca y sobre todo dentro del alma, dentro del corazón. Eso es posible. No es una entelequia. Es una realidad. Quisiera no prolongarme en exceso, pero invitarte a leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Hay una interesante conversación entre un judío, Nicodemo, y el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús afirma, mira, tienes que volver a nacer. Volver a nacer. Esa es la clave, el corazón del cristianismo. Y ese tiene el mismo vigor, la misma fuerza, la misma capacidad de transformación del hombre que la tuvo hace dos mil años cuando el Señor Jesús dijo estas palabras. Por cierto, el Señor no fundó una religión y se marchó. Sigue con nosotros. Esa es la realidad y la verdad del cristianismo. Te espero mañana. No faltes.